El postmano de la ropa El domingo se entrenó un vestido muy bonito El domingo se entrenó un vestido muy bonito Y cuando salió a la calle nadie le echó un piromito Y cuando salió a la calle nadie le echó un piromito Ya, ya no pierdas tiempo, pensando en lo que te pones Y ya te vien la cara, y ya te quieres majones La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa No importa lo que te pongas, te gritas, te ves muy mal Parece que tienes moca La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa Pasé por tu gasambilla, caramba un poco asustado Y cuando la vi le dije, apunta pa' otro lado La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa Tiene las canillas playas La corpana de la ropa Tiene el pelo mal pintado La corpana de la ropa Tiene manchas en la cara La corpana de la ropa Sientas el tradito en años La corpana de la ropa Que la falda se caramba Que se arrolla el pantalón Que cuando te vas de compra nunca llama la atención, muchacha La ropa, la ropa, la culpa no es de la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es la ropa La ropa, la ropa, la culpa no es la ropa La ropa, la ropa, la colpa de la ropa La cosa que me sucede, me tiene muy preocupado Ayer vi yo tu retrato y hoy yo estoy desencantao La ropa, la ropa, la colpa de la ropa La ropa, la ropa, la colpa de la ropa El domingo se entrenó, un vestido muy bonito Y cuando salió a la calle nadie le echó un piropito La ropa, la ropa, la colpa de la ropa La ropa, la ropa, la colpa de la ropa Tiene el pelo malpitao La colpa de la ropa Tiene el cuello muy virao La colpa de la ropa Tiene la centradita en ello La colpa de la ropa Tiene las orejas grandes La colpa de la ropa Como consejo te daré Para que llegue esa vieja Camina con elegancia Báñate con miel de abeja La ropa, la ropa, la colpa de la ropa La ropa, la ropa, la colpa de la ropa ¡No! 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 La ropa